Ya estamos en contacto con el señor Jorge Elbaum. Jorge, ¿es así? ¿Estás en línea? Es correcto. Muy buenas tardes. Gracias por el llamado. Bueno, compañero, compañero Jorge Elbaum. Ricardo Sazón y Juan José Benomo. Es un gusto saludarte, Jorge. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, para los que no lo conocen, el señor Jorge Elbaum es sociólogo, doctor en ciencias económicas, titular del llamamiento argentino-judío. Y no vamos a seguir hablando porque si no tengo que sumar muchas cosas. Jorge, te voy a la primera pregunta. Leí tu nota, la última que salió en el cohete a la luna, el final de la tregua. Y realmente, particularmente como militante, me sentí muy interpretado en esto del amor a la calle. Bueno, se viene el 17 de octubre. Quiero que me comentes cuál es, para nuestro público, cuál es tu, digamos, tu sensación con respecto a esto. Bueno, en principio una pequeña corrección. Yo ya no soy el titular del llamamiento, soy integrante, soy un consejo directivo, sigo siendo parte y comprometidísima con esta organización. Pero en este momento hay otro compañero, compañerazo, que se llama Marcelo Oresten, que es su presidente. Con respecto específicamente a tu pregunta. A ver, yo creo que hay un proceso que se viene dando producto de la política, la metropolítica, decimos, de la derecha argentina, de jugar con la muerte en esta pandemia. Que después salir y ocupar mínimamente el espacio público y tener la propagación, por supuesto, de los medios acólitos, que son la trifecta del partido de la oposición, Clarín, La Nación y Infobae, que son los jefes de la oposición, obviamente monitoreados por la Embajada de Estados Unidos. Pero digo, ellos han ganado mínimamente la calle, sobre todo difundiendo, digamos, propalando una creencia de que podían ser los reinos de la calle. Y bueno, creo que hay que, ya se acabó el otro igual, que los sectores populares tienen que hacer algún mecanismo con cuidado, respetando, obviamente, la cuarentena, etcétera, etcétera. Y no estaría mal hacer una caravana, auto cerrado, con 5.000 autos, y que vayan a tocarle bocina a los barrios que se creen que han ganado la calle, ¿no? Sí, sí, realmente, bueno, el partido justicialista llamó a este 17 para manifestarnos a través de una aplicación, Virtual Mob, se llama la aplicación. Y realmente a mí, particularmente, que he participado de muchas, pero muchas marchas, me deja una sensación rara, ¿viste? La presencia, la presencia nuestra, es que las veredas, es en la calle, es realmente... Les voy a agregar a la propuesta de Jorge lo que vamos a hacer en la cuadra de mi casa. Yo vivo en Parque Chas, y no son muchos los compañeros, pero hay algunos compañeros en mi cuadra. Uno de ellos va a sacar un parlante a la calle, por la ventana, se va a escuchar el discurso de Alberto en toda la cuadra, y finalmente, si pinta, y si los muchachos tienen ganas, vamos a cantar la marcha peronista en la vereda. Una forma de acompañar desde la calle, con banderas, con sonido, y estar en la calle y guardar la distancia. ¿Qué te parece, Jorge? Te lo juro, Jorge. Hola, hola. Jorge, ¿estás ahí? No lo escuchamos, no sabemos si es que está o que se ha cortado. Me parece que se ha cortado, vamos a pedirle a nuestro emperador. Mientras Gastón nos reconecta, aprovecho para hacer propaganda de este... Me parece bien, me parece bien, y hay que tomar alguna, digamos, alguna determinación más allá de las orgánicas, que exprese nuestro sentimiento, ¿no? Porque ver 50 personas... Hay que tener cuidado con expresar nuestros sentimientos, pero hacerlo de forma tal, de respetar... Jorge, ¿estás ahí? Sí, sí, nuevamente, por aquí. Ah, bueno, bueno. Yo te contaba, no sé si llegaste a escuchar, que en mi barrio vamos a salir... Vinculado al tema de la CGT, lo último que escuché fue eso. Ah, no, entonces no te escucho. No, 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 no. Este, no, yo te decía que agregaba a lo que vos planteaste, lo que vamos a hacer en mi cuadra. Yo vivo en Parque Chas, y un vecino va a sacar el parlante por la ventana, y va a transmitir el discurso de Alberto, para afuera, para la calle, y vamos a estar cada uno en la puerta de su casa, y capaz que terminamos cantando la marcha peronista. Vamos a ver, vamos a ver, pero sumamos a... Me parece que son iniciativas y todas válidas, que creo que tienen que ser independientemente del gobierno, digamos. Las fuerzas sociales, la sociedad civil, los movimientos sociales, los sindicatos, etc., tienen que tomar la aposta y defender un proyecto político. Y bueno, obviamente, y yo son todas convergentes, que digo, yo no creo que hay que pensar dicotómicamente. No es una virtual... No, no, por eso lo pongo como agregándolo a tu propuesta, ¿no? Que cada uno vaya teniendo iniciativas que nos permitan, con el distanciamiento social, tener esa presencia que hoy vos señalaste tan correctamente, la necesidad de salir a hacerle el aguante, ¿no? Sí, sí, pero además poner en evidencia algo que es histórico en nuestro país, es que la calle es de los sectores populares, la calle es plebeya, y que, bueno, hay que mostrarle a estos sectores que están empoderados, que son minoritarios, que realmente quién es en la historia argentina, que a través de las manifestaciones y las marcas, han conquistado derechos y de alguna manera han logrado que esta expresión sean los cánticos, los bombos, las banderas, etcétera, etcétera. Bueno, se hará como se pueda, pero lo que creo es que hay que hacerlo y no dejar que estos sectores minoritarios creen que crean por poco tiempo que realmente pueden ser los dueños de la calle, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, lo veníamos conversando con Ricardo el lunes pasado en nuestro programa, la sensación que intentan imponer con 100, 200 personas en una esquina, haciendo creer que ellos son los dueños de la calle, que han ganado la representación de la calle, cosa que sabemos positivamente que no es así, pero bueno, como todos estamos acatando las medidas de sanidad, las medidas de prevención, realmente no tenemos mayores formas de expresión, y bueno, este 17 no va a dar la posibilidad de hacerlo. Te hago una consulta, Jorge, también, bueno, has asistido como nosotros a todas estas semanas en las cuales este eje de difusión permanente bombardea al gobierno, bombardea a la población con el desánimo, ¿no? Con la idea de irse, que este país no da para más. Sí, la nota de la semana pasada que yo había hecho en el cueque de la luna remite a eso, pánico moral, desánimo y pánico moral, ¿no? Lo que pretenden es, de alguna manera, un ataque especulativo, que es lo que están haciendo contra la moneda argentina, para que haya un proceso, lógicamente, que ellos tengan mayor tajada de la riqueza nacional si se devalúa la moneda. Eso es un ataque especulativo sumado a un ataque emocional de índole del estado de ánimo, tratando de desmoralizar a las mayorías que han ganado las elecciones en el último, en la última compulsa electoral. Y por último, obviamente, hacerle creer al resto de la sociedad que esta minoría intensa, que en última instancia solo remite al privilegio del 1% de la sociedad, puede tener una representación en la calle superior a la que realmente tiene. Así es. Y me gustaría encarar contigo una cuestión que lo has encarado vos también en tus notas, que es lo sorprendente que resulta que esta oposición que tenemos al gobierno popular pretende dirigirse en la bandera de la República, en la bandera de la Fiscalía de la Anticorrupción. Y justamente este sector es el sector que ha tenido conductas más antirepublicanas, ¿no? Un sector que utilizó a la AFI para perseguir enemigos políticos o adversarios políticos. ¿Qué reflexión te merece? Esa búsqueda de legitimidad a través de la República y de los valores democráticos. Sí, yo ahí creo que en realidad son todos palabras vacías. Lo que hay que lograr con esta derecha es que impulsarlos a que le den contenido a esas palabras porque lo republicano remite curiosamente a lo contrario de la derecha. La invención de la República es la Revolución Francesa. Lo que la derecha no tiene es interés en los derechos humanos, interés en las mayorías. Al contrario, utiliza un poder que es el contramayoritario, que es el poder judicial, para tratar de disciplinar al voto mayoritario y popular. Y cuando ellos hablan de la democracia, en realidad lo que pretenden decir es la olivacracia, digamos, el poder de los sectores más concentrados. Cuando hablan de valores como ellos dicen defendemos los valores, bueno, hay que invitarlos a expresar y a darle contenido de qué valores hablan. Claro, que muestren cuáles son esos valores, ¿no? Claro, no, porque por ejemplo cuando hablan de meritocracia confunden a la sociedad y en realidad cualquiera estaría de acuerdo con la meritocracia si se supone que es una carrera en donde dos personas parten del mismo lugar, pero no partimos del mismo lugar porque hay un déficit de oportunidades para los sectores mayoritarios de la sociedad. Por supuesto que si todos corriésemos una carrera con 100 metros, bien entrenados, todos entrenados bien, bien alimentados, con los mejores entrenadores, etc., es una carrera justa donde gana el que tiene más mérito. Pero en esta sociedad no gana el que tiene más mérito. Yo me da gracia el otro día estaba escuchando a estos pseudo periodistas televisivos, Vial, el hijo de Vial, tres hijos y hablaban de meritocracia cuando están en la actividad por ser hijos de tales. En realidad no tienen ningún mérito más que a veces la boca hablar de mérito. Eso es una máscaradura. Bueno, yo cambiaría el concepto de mérito. Para mí tiene más mérito el albañil que está a las 5 de la mañana. Hablar en una parada de colectivo me parece que tiene mucho más mérito que el financista que se levanta a las 10 de la mañana, trabaja 3 horas y gana mucha plata. No, por supuesto, pero simplemente lo que hay que hacer es llenar de contenido las palabras porque si no lo utilizan para confundir y engañar a la sociedad de que uno está contra el mérito porque está a favor de los vagos. Y yo no estoy a favor de los vagos. Al contrario, estoy a favor de los que se rompen el orto construyendo día a día pero que nadie los valoriza o que se levantan para tratar y no consiguen. Entonces, lo que hay que entender y hacerle entender a la sociedad y discutir abiertamente con estos sujetos es que le den contenido a esos valores que dicen defender. Cuando empiezan a hablar de república que expliquen por qué un presidente nombra a la Corte Suprema a dos miembros de la Corte Suprema por decreto, si hay algo antirepublicano en la historia de la humanidad es Macri nombrando a Rosencrantz por decreto y Rosati. Después tuvieron que volver atrás. Pero digo, no hay nada. Y Rosati aceptando. Claro. Es escandaloso. Es decir, esos tipos no podrían utilizar nunca más la palabra república. Si hay algo de lo que son enemigos es de la república. Los republicanos son de la república. Absolutamente. Entonces, no dejemos que nos roben las palabras. La primera república francesa es un proceso revolucionario de un montón de gente que luchaba contra el poder de las minorías monárquicas. Y esto es una expresión hoy del feudalismo y de las políticas monárquicas. La mayoría son republicanas, ellos no. Bueno, Jorge, te quería hacer una preguntita más. Sacar... Sí. Y quiero reconocerte haber sido el promotor del llamamiento judío argentino que yo integro como simple adherente y sé que no sos el presidente, la máxima autoridad, pero sos quien le dio máximo impulso. Así que una felicitación por eso, por toda tu labor periodística y bueno, ahí te va a saludar Juan José Belomo que lo interrumpí. No, todo bien. No, quiero decir en relación a lo que me decían recién. La realidad es que hay muchísimos compañeros y compañeras como Ricardo como otros que en realidad están en las antípodas de las políticas reaccionarias de la DAIA que entre otras cosas hoy cumple supuestamente un 85 aniversario y yo me encaregué con Twitter de recordar algunas cosas pero la verdad es que otra de las mentiras en este caso no es la República sino la judeidad argentina yo le recordaría a la gente de la DAIA que la judeidad argentina tiene mucho más que ver con Osatisky con el nacimiento del nacionalismo popular con el fundador de la UOM Perelman con los 1800 desaparecidos argentinos judíos etcétera etcétera que con los sectores reaccionarios que dicen representar la totalidad de la colectividad judío argentina solo recorrer los avisos de página 12 con los recuerdos de los desaparecidos y ahí vemos el rol que tuvieron los judíos en las luchas populares así es es lo que ellos quieren ocultar quieren hacerle creer que la judeidad es la expresión básicamente de la derecha internacional israelí norteamericana etcétera pero hay otros ahora simple es como juegan por ser un hombre Jorge te quería hacer justo tocaste un punto del cual te quería hablar quería saber cuál es tu opinión acerca de la causa memorándum que no dejan declarar al exsecretario de Interpol Ronald Noble y que me hagas una breve reseña de qué te pareció el debate recientemente político entre los candidatos de Estados Unidos porque está todo relacionado sí, efectivamente la realidad es que no lo dejan hablar a Noble porque hay una operación de la derecha norteamericana y la derecha israelí para evitar que la causa se caiga la causa esa es un mamarracho inventado por Nisman que tiene como acusados entre otros nada más ni nada menos que a Cristina Fernández y a Carlos Zanini y a otros hola hola ¿te escucha? sí, sí, sí te escucho te escucho de mí que se había cortado nuevamente no, y en ese sentido hay Donald Noble con una actitud de mucha dignidad en el día de hoy puso unos tweets diciendo que él claramente ya lo ha dicho y lo vuelve a repetir y está dispuesto a declarar pero que la dirección ejecutiva actual de Interpol que maneja obviamente Estados Unidos le está impidiendo hacer esa declaración por Zoom etcétera, etcétera él lo pone y nuevamente pone en evidencia las operaciones geopolíticas internacionales para seguir persiguiendo al movimiento nacional popular y obviamente quienes a principios del siglo XXI tuvieron una posición soberana en relación a América Latina Ok, bueno Jorge se nos ha ido el tiempo y encima tenemos un pequeño problemita de comunicación así que te agradezco el llamado y bueno y bueno ahí se reincorporó Ricardo que estaba que estaba fuera de la comunicación esto de la tecnología y bueno ya lo dijiste qué se me parece el tema de Ronald Noble una pequeña reflexión sobre el debate de la presidencial norteamericana la verdad que muestra la degradación del sistema político norteamericano y la decadencia de un imperio el nivel vacuo vacío agresivo violento donde no hay ideas y donde un un tipo reaccionario cuasi neofascista como Trump se dedica a agredir y alguien tibio que expresa obviamente también la lógica imperial se trata obviamente de ponerlo en evidencia yo creo que nada bueno puede vivir Estados Unidos creo que sin embargo sería mejor que gane Biden que Trump para América Latina creo absolutamente a diferencia de muchos de mis colegas que laburan temas internacionales yo creo que sería mucho mejor que gane Biden para América Latina sería menos más un poquito menos nociva ¿no? sí efectivamente mucho menos nocivo pero bueno es una discusión y esto se ve en la cancha si llegara a ganar veremos en todo caso qué podría ser cómo resultaría pero a grosso modo creo que el debate lo que está mostrando o lo que mostró en su única mañana está el debate de los candidatos a vicepresidente de una candidata y de un candidato pero lo que está mostrando es la degradación del sistema político norteamericano sin ideas sin proyectos básicamente agresiones y bueno coincido contigo Jorge y coincido contigo y me sorprende de por qué seguimos o siguen muchos considerando la democracia norteamericana como un ejemplo la verdad que este último debate fue una vergüenza el sistema político norteamericano tiene una elección un país al mundo que tiene una historia permanentemente en guerra contra el resto del mundo donde donde permanentemente las armas son el lugar central donde mata a su población a su descendiente donde discrimina a un montón de población minoritaria obviamente eso no puede ser ejemplo de nada y hay que romper con la creencia que la democracia norteamericana es paradigma de algo positivo bueno muchísimas gracias Jorge por este contacto la verdad que ha sido hace mucho tiempo veníamos pensando en conversar contigo y bueno ha sido una buena oportunidad para hacerla te mando un gran abrazo a ustedes les mando un fuerte abrazo y a disposición como siempre chau chau chau